Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un video didáctico De cómo hacer un balance de inyectores Y de alguna manera verlo, visualizarlo de modo electrónico Aquí tenemos un vehículo Focus Que tiene su sensor de presión de riel de combustible Pueden ver ustedes ahí el sensor de presión de riel Hay varios vehículos hoy en día que ya cuentan con ese sistema Los sistemas FCI ya traen su sensor FRP en el riel de combustible Que mide la presión Y no es más que un simple transductor de presión De una señal, traducida a una señal en voltaje, analógica Entonces nosotros en este momento estamos utilizando el osciloscopio Con el software en la PC Y el cable número 1 El canal número 1, perdón Está conectado Está conectado a la señal del sensor FRP Y el canal número 2 del inyector está conectado A la activación del inyector número 1 Esto con el fin De tener la base del orden encendido Entonces veamos Aquí tenemos Tenemos Vamos a tratar de hacer dos capturas A ver que capture Vamos a ver Muy bien Ok, ahí tenemos Vamos a hacer una toma grande Permíteme tantito Apagala por favor la luz Bueno, ahí tenemos Como pueden ustedes ver Inyector número 1 Activación Descargó el inyector Cargó 3 Inyector número 3 Cargó inyector Cargó el riel Inyector número 4 Descargó Cargó el riel Inyector número 2 En base al orden Y se vuelve a repetir Y se vuelve a repetir otra vez el ciclo Acá como lo muestra Como lo muestra La pantalla del osciloscopio ¿Verdad? Entonces Ahí prácticamente Nosotros podemos poner unas reglas Ah, perdón, perdón Podemos poner unas reglas Para tomar la El pico más alto Y el pico más Más bajo ¿Verdad? Entonces Vamos a simular una falla Vamos a desconectar un inyector Como pueden ver ustedes ahí Aquí tenemos Según el cursor Tenemos la descarga El inyector 1 Repito Inyector 3 Inyector 4 E inyector 2 Entonces Esa es una imagen De la cual nosotros Podemos Podemos este Visualizar un inyector Que esté Este Trabajando correctamente Ahora Vamos nosotros A poner Desconectar un inyector Simulando que estuviese tapado el inyector A ver, compañero Por ejemplo Ahí se desconectó A propósito Estamos desconectando un inyector Porque puede pasar Que ahora con el tipo de combustible Que a veces se usa ¿Verdad? Se tape un inyector Y bueno Imagínense esto En un carro Que trae los inyectores Debajo del múltiple ¿Verdad? Siempre hay que Pensar de ese tipo ¿Verdad? En algo En algo Pues quizás Un poquito más extremo Vamos aquí A poner un canal Un tiempo Mucho más grande Para que podamos ver Varias capturas Por ejemplo Ahí Ok Ponemos pausa Utilizamos el cursor Muy bien Perfecto Entonces como pueden ver ustedes Ya compañero ¿Puedes contestar? Como pueden ver ustedes Aquí se simula Exactamente lo mismo Inyector número uno Descargó Cargó el riel Inyector número tres En base al orden Descargó Inyector número Cargó el riel Aquí donde va el cursor Inyector número cuatro Cargó el riel Y el inyector número dos Simulando que esté tapado Obviamente ahí Si nosotros metemos El escáner Va a dar un código De circuito Pero hay veces Que el inyector Está tapado Y no se aprecia esto Entonces Esta señal Nos sirve Precisamente Para hacer un balance Electrónico De nuestros inyectores Espero le haya servido Esta información ¿Sí? Porque solamente Esto puede verse A través de un osciloscopio Hay otros métodos Pero miren Que rápido En cuestión de De tres minutos Ustedes hacen una simulación Del balance De los inyectores ¿Verdad? Ahorita nos demoramos Un poco más Porque estamos aquí Explicando el tema Bueno compañeros Muy buenas tardes Tengan todos ustedes